Está casi listo. Se trata del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. La colocación de asfalto en el tramo afectado, parte final de los trabajos, está en plena ejecución. En el carril sentido Guayaquil-Cuenca, el asfalto está listo por lo que este lunes, pasado el mediodía, se habilitó el tránsito vehicular. El 2 de agosto vence el plazo de la obra. Esto se va a terminar antes. Se espera que para el jueves de esta semana culminen los trabajos y se habiliten los dos carriles. Mientras tanto... De sentido Cuenca-Guayaquil van a pasar por la variante. La apertura va a ser 24 horas para todo tipo de vehículos pesados, livianos, estrapesados. ¿Ustedes van a estar presentes acá? Sí, las 24 horas. El cerro quedó completamente estabilizado. Los trabajos tomaron más de lo previsto por la construcción de la variante. Se hemos construido 10 terrazas de diferente ancho cada una. Cada terraza tiene una cuneta de pie y también está colocada toda la parte importante, lo que llamamos una malla teco que va anclada en el piso, en el suelo. Y también hemos colocado también una barrera dinámica en la parte alta para cualquier evento, una caída de piedra, alguna cosa por el estilo, como de hecho en otros proyectos también. Si bien los trabajos acá en el kilómetro 49 están por terminar, no obstante, existe la preocupación pues en el kilómetro 91 al 105 existen serios inconvenientes por la caída de material. Material caído en la vía que todavía no ha sido retirado. Hay rocas en la vía, en algunos lados, dos o tres partes están media vía. Sigue con material aún. ¿Y es peligroso? Bueno, por el momento porque no está lloviendo no ha estado mucho peligro, pero donde llueve hay mucho peligro. Mientras tanto las autoridades locales siguen esperando la descentralización de esta vía. Y ya está. ¡Gracias!